Tenemos a la doctora Marta Moreno, encargada de despacho del centro de salud y para que nos hable precisamente de la prevención en este mes, que es de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer. Qué gusto saludarla, doctora. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por brindarnos el espacio y un saludo a tus radio escuchas. Pues el día de hoy queremos hacerles una cordial invitación a toda la población de Cananea, especialmente a las mujeres, aquí con nosotros al Centro de Salud Urbano Cananea. El día de mañana, 17 de octubre, a las 10 de la mañana, estaremos brindando una plática informativa sobre el cáncer de mama. Como ya sabemos, pues el mes de octubre es el mes rosa, es el mes de lucha y prevención contra el cáncer de mama. Y queremos invitar a toda la población a darles una plática informativa sobre la importancia de la autoexploración de las mamas, la detección temprana, explicarles cómo es el registro para una cita, para una mastografía. Y pues de igual manera invitar a todas las mujeres que se vengan listas, igual si se quieren hacer lo que es el estudio del Papa Nicolau. Hacen dar una cita para autoexploración aquí con los médicos y un chequeo general. Y hay que recordar pues que la prevención es poder y la prevención es salud. Así es. Entonces la plática será mañana, doctora, ¿a qué hora? Mañana, 17 de octubre, a las 10 de la mañana, aquí en nuestras instalaciones del Centro de Salud, ubicados pues en la calle Obregón y Primera E. Muy bien. Y en ese sentido, pues hacer el llamado a la comunidad que siempre será mejor prevenir, doctora. Así es. Completamente. Oiga, tengo entendido también que ya con la entrada de las bajas temperaturas también va a haber vacunación contra la influenza y el COVID-19. Sí, Yasmín, aprovechar también para comentarles esta información. Inicia la campaña invernal, que es la vacunación contra influenza y COVID-19. Vamos a estar brindando la vacuna de lunes a domingo aquí en el Centro de Salud de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Excelente, muy bien. ¿En qué? Pues que se inicia con los grupos de riesgo, que son las personas mayores de 60 años, embarazadas, niños y niñas de 6 meses a 4 años de edad y personas que tengan enfermedades como presionada, diabetes o alguna enfermedad importante, ¿no? Muy bien, excelente. Pues ahí está el llamado, por favor, que siempre va a ser mucho mejor prevenir ante también las enfermedades respiratorias. ¿Algo que desea agregar, doctora? Pues invitar a todos, las mujeres especialmente, que vengan mañana aquí con nosotros a escuchar una plática informativa, a tomar cafecito aquí con nosotros y pues sería todo, Yasmín. Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctora. Gracias por el espacio. Buenas tardes.